Lorenzo Lazo Lorenzo Lazo dejó ver el gran dolor que siente ante la pérdida de la actriz Lorenzo Lazo, viudo de Edith González, reapareció en redes sociales para agradecer todo el apoyo tras la trágica muerte de la actriz, quien falleció el pasado 13 de junio Expresamos nuestra mayor gratitud a las personas y organizaciones que en México y diversos países han compartido con nosotros esta dolorosa ausencia y esperamos que mantengan siempre los mejores recuerdos en su memoria y eleven sus oraciones por su eterno descanso, escribió Lazo en su Instagram Recordemos que en más de una ocasión Edith mencionó que Lorenzo era el gran amor de su vida y siempre se mostró agradecida de tenerlo en su vida